Portugal y México establecimos el compromiso de profundizar nuestra relación y dar inicio a un nuevo ciclo de diálogo político y entendimiento. Esta mañana analizamos el Estado que guarda nuestros intercambios y creamos primeros instrumentos que nos permitirán alcanzar la relación bilateral que debe existir entre nuestras naciones. En particular, debemos trabajar para detonar nuestra cooperación económica. Si bien nuestra vinculación comercial ha ido en ascenso, aún, hay que decirlo, es modesta. Hacia adelante hay grandes oportunidades que podemos aprovechar en beneficio mutuo. Nuestras sociedades se beneficiarán de un acercamiento estratégico y de mayores intercambios. En este sentido, el Gobierno de México celebra los acuerdos alcanzados el día de hoy que nos permitirán contar con nuevos y muy variados instrumentos jurídicos enfocados a fomentar la cooperación en materia de reducción de la demanda y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, transporte aéreo, eficiencia energética, movilidad eléctrica y energía renovable, tecnologías de la información y comunicación en el sector de la educación, promoción del comercio exterior y las inversiones recíprocas. Vengo en una estrategia de aproximación y intensificación de nuestras relaciones bilaterales que mi Gobierno ha estado desarrollando de forma empeñada conjuntamente con las autoridades mexicanas. Nuestras empresas tienen excelentes capacidades y un perfeccionado know-how que pueden tener un papel importante en la dinámica de modernización y liberalización que usted ha promocionado. Y la ciudad de México son capitales distantes geográficamente, pero que cada vez más pueden estar más próximas en términos de diálogo político, económico y cultural. No solamente de las relaciones entre nuestros dos países, sino también a la posibilidad de que en conjunto podamos acelerar la apertura que la globalización puede traer a todos los países que con nosotros comparten los espacios regionales y mundiales. Es, por tanto, yo brindo para que las relaciones entre nuestros dos países tengan y lleguen a un alto momento en cuanto a su visita a Portugal y estimamos que pueda realmente suceder lo más rápido posible, pero también para que nuestros dos países puedan en conjunto abrir nuevos mundos al mundo tan globalizado como el que ya hoy se nos ofrece y tenemos. Salud y felicidades a todos. Salud y felicidades a todos. Sat Uhm? Salud y felicidades a todos.